Música Me llamo Ida Dalser. Su excelencia Benito Mussolini. Es mi marido. Música Esta guerra será una guerra revolucionaria. Pondrá en movimiento la rueda de la historia con la sangre. ¡Sí! Yo jamás estaré contento. Tengo que subir hasta lo más alto. Mi deber es ser diferente a todos los que aceptan la propia mediocridad. Estoy embarazada. Raquel está aquí. ¿Y quién es? Vamos, Ida. Raquel está aquí. ¡No nos abandones, Benito! ¡No te olvides de tu hijo! Benito, mírame. Estoy dispuesta a perdonarte y olvidarlo todo. ¡Suéltame! Yo fui la primera en creer en él. Y si se ha convertido en lo que es, también me lo debe a mí. ¡Musolini! ¡Nos has abandonado en la miseria más absoluta! ¡Ladrón! Es una batalla perdida. Razona. Son más fuertes. ¡Benito! Yo nunca le he traicionado ni siquiera en mi mente. O él o nadie. ¡No! No hay rastro de su presunto matrimonio con su excelencia Benito Mussolini. Por tanto, se equivoca al gritar continuamente la verdad. Si nadie me escucha, tengo que seguir gritando. ¿De qué te quejas, Dalser? Tienes un hijo de un hombre que toda mujer querría como marido o como amante. Y el día que la gran campana por fin repique, seguro que todo el pueblo italiano responderá. ¡Tutse! 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 Gracias por ver el video.